¿Por qué habrá sido mi hermosa cabeza rapada o mi fenomenal estilo de la moda? Son buenas razones, o quizás solo fue una casualidad. Me miró de nuevo, y lo hizo por más tiempo, debería saludarla, pero ¿y luego? Quizás debería decirle que es muy linda, no, no, esto se oiría muy trillado y superficial, algo más original, pero ¿y sin ignorar? No, debo ser optimista, me miró dos veces, dos veces, ya sé que podría causarle una buena impresión, la veré sobre... la veré sobre... Pokémon, oh sí, eso sí, oh... ¡Perenjenas! Perdí mi oportunidad, pero no hay de preocuparme, si el destino lo quiere así, nos volveremos a ver. ¿Quién sabe? Quizás seamos el uno para el otro. La próxima vez que nos veamos, tu corazón será mío. ¡Ah, sí! ¡Ese chico! ¡Me recordó a alguien muy especial! ¡Ah, sí! ¡A mi primo retrasado mental! ¡Incluso vestía de la misma manera horrible! ¡Bien! ¡Espero no volver a verlo nunca! ¡Adiós, sí! ¡Adiós, sí!